¿Qué es el campeón de la Eurocopa? La Federación Española del Fútbol. Sin embargo, debo dejar muy claro que gracias a los promotores es que este evento se está dando en Panamá. Es un evento altamente costoso y la Federación Panameña del Fútbol no tiene las condiciones económicas de hacerlo. Por eso hemos cedido el espacio y hemos encontrado promotores importantes en el país que han decidido hacer de todas maneras este espectáculo en Panamá y no perder esta gran oportunidad. Pero también es un evento muy importante, histórico para nuestro país y creo que todos los panameños nos debemos sentir orgullosos de que esto se pueda realizar. Humildemente la Federación Española del Fútbol, sus jugadores, su cuerpo técnico y su comité ejecutivo nos han manifestado el deseo de colaborar con América Latina. Y para ellos Panamá es un punto importante, es un gran esfuerzo venir a jugar a nuestro país, pero han encontrado la manera de poder hacerlo y traer el fútbol español hasta Panamá. Y creo que para todo esto nosotros como panameños debemos hacer el mejor esfuerzo para que se dé de la mejor manera. Agradecemos embajador el apoyo, agradecemos a las promotoras internacionales y nacionales que han logrado que esto se haga realidad y pues brindaremos desde nuestra Federación todo el apoyo necesario. Gracias. El general, eso va a costar 45 dólares más el cargo de servicio. Los boletos van a ir subiendo en las capacidades que tenemos hasta el área, vamos a llamarme el Super VIP. Pero como dije, el 80% de los boletos no va a costar más de 150 dólares. O sea, lo que queremos es que la gente tenga acceso a ver la selección de España. Va a haber claro unos precios un poco más caros que se van a anunciar, pero nosotros pensamos más en no vender este boleto, este evento como un evento caro, sino pensamos en vender que la gente tenga acceso al juego para que el panameño pueda verlo. Y también para que puedan ir a la práctica del martes para verlos también jugar. Podría decir del evento, yo desde el punto de vista que me toca, puedo decir lo mucho o la mucha expectativa que está dando este partido. Yo converso prácticamente con los jugadores sobre este tema. Al principio, cuando sonó la posibilidad de este partido, no se lo creían. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Portugal hace pocos días, ya prácticamente estábamos confirmando el partido porque viajamos a Londres para confirmar el mismo partido. Ya se le hablamos a los jugadores realmente de la confirmación del mismo. Y la verdad que, bueno, es increíble. Es increíble. Nosotros los panameños tenemos que estar orgullosos de que una selección, una selección como la Canola, que ha conseguido todo lo que puede jugar a nivel de selección, viaje a Panamá. Esto hay que aprovecharlo al máximo, hay que disfrutarlo al máximo. Y esto es una realidad, esto es un hecho. De hecho, ya han confirmado prácticamente los precios de los boletos. Muy accesibles también por la parte de los promotores de este partido. Creo que el pueblo canameño debe disfrutar de ello. Gracias a Dios estaremos allí ese día, el 14 de noviembre. Y la verdad que es una gran oportunidad de un partido de esta encargadura. Yo no recuerdo con anterioridad que se haya dado en nuestro país algo similar. Por lo tanto, tenemos que disfrutarlo a partir del viernes y a comprar boletos. No, no, yo voy a hablar de ello. Pide por los niños, así es que disfrútenlo para más. Disfrútenlo porque esto no se da por la vida.